El próximo fin de semana 19 y 20 de febrero arranca de nuevo el espectáculo en la Liga Galega de Amoto de Campo. Todos los amantes de las dos ruedas off-road amateur tenéis una cita en Aperosha, en donde se celebrará el primer asalto de la temporada de la Liga de Enduro Cafés Candelas. La prueba urenzana será la encargada de hacer debutar a las principales novedades que la organización ha incluido en esta modalidad en 2022. Por primera vez en la historia de la Liga se articula el trofeo S-Bike Fox para los más pequeños. Tras la primera experiencia desarrollada en diciembre en Royce, la organización crea esta copa de promoción para ayudar a impulsar el deporte de base. Será desarrollada en la jornada del sábado, junto con las también novedosas categorías leyendas y clásicas creadas específicamente para mayores de 50 años. La jornada del domingo estará reservada íntegramente a los riders más expertos que volverán a medir sus capacidades motociclistas en la Liga de Enduro, que en 2022 cumple nada menos que 10 años. Una competición que este año también incorpora dos trofeos, el Anca, KTM y el Xerco. El Concello de Aperosha vestirá sus mejores galas para dar cabida como se merece a todos los deportistas que por allí se acerquen. Para ello el Motoclub Aperosha ha articulado una carrera completamente nueva con dos especiales inéditas ubicadas en la carretera que une el Ayuntamiento Urensano con Ospeares. Un enduro centralizado en un radio de un kilómetro para facilitar el desplazamiento tanto a participantes como al público. Todavía estás a tiempo de inscribirte en la mejor competición de enduro amateur del país, que por cierto este año aumenta el límite de participantes hasta los 220 pilotos. Infórmate en ligadamoto.com y pasa junto a ellos un gran fin de semana de carreras.